Y hay más, porque en la Ciudad de México fue robada una joyería en el Centro Histórico. Mire las imágenes. De acuerdo con las autoridades, durante tres horas, tres sujetos, con toda la calma, mi querido Cristian, sustrajeron dinero, un relojito, con valor de un millón de pesos, que ya después ellos no van a traer, porque qué tal si se lo roban, ¿no? Más bien lo venden. Los responsables ingresaron a través de un tragaluz del edificio con ayuda de una escalera. A pesar de que los policías capitalinos fueron alertados en dos ocasiones, pues no hubo detenidos por este hecho. Ya tenemos detenciones. Este es un caso en una plaza que estaba cerrada, que tenía su propia seguridad privada, no estaba abierta al público. No podríamos decir que tenemos una banda especializada en joyerías, número uno, porque sería repetitivo y tendríamos casos de las mismas bandas.